Urbeo, Fondeadero Donde van a recalar Barcos que en el muelle Para siempre han de quedar Sombras que se alargan en la noche Del dolor Náufragos del mundo Que han perdido el corazón Fuentes y cordajes Donde el viento viene a huyar Barcos carboneros Que jamás han de zarpar Torbo cementerio de las naves Que al morir Sueñas sin embargo Que hacia el mar Han de partir Niebla del riachuelo Amarrada al recuerdo Yo sigo esperando Niebla del riachuelo De ese amor Para siempre me vas Alejandro Nunca más volvió Nunca más lo vi Nunca más su voz Nombró mi nombre Junto a mí Esa misma voz Que dijo adiós No, 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 no Unaờ daí No, 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 no Niebla del riachuelo Amarrada al recuerdo Yo sigo esperando Niebla del riachuelo De ese amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió Nunca más lo vi Nunca más su voz Nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Amarrada al recuerdo Amarrada al recuerdo Amarrada al recuerdo Gracias por ver el video.